Una carrera intachable, un campeonato en su momento con estudiantes inolvidable. Sin duda, de los mejores, sin duda. De todo lo que te pasó, vos decís que ese campeonato fue de lo mejor. Ese y el del Barcelona, en la cancha del Barcelona, ¿no? Ganar en la cancha del Barcelona, ir a jugar contra el Barcelona con 60.000, 70.000 de ellos, solamente teniendo que ganar el Barcelona para ser campeón en su campo, con Messi, Neymar, Alexi, Busquero. Creo que fue muy lindo, sí. Gracias por ver el video.